Música Allá va Marisa, yo me voy a hacer Allá va Marisa, yo me voy a hacer A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso ¡Ah! Allá va Marisa, yo me voy a hacer A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso ¡Ah! A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso A bailar la mucía en una estrada y hacer un beso Gracias.